Punto Info, la universidad es noticia. La UNL licencia una tecnología que mejora la producción ganadera. Es el resultado de una investigación que después se convirtió en un prototipo y que lo patentamos y ahora se dio la posibilidad de poder transferir esto a una empresa que va a desarrollarlo como un producto comercial y para eso se firma esta licencia, para que la empresa lo pueda desarrollar. Es un sistema que permite medir con precisión cuánto consume el animal, cuánto consume de distintas pasturas, también el tiempo que está en rumia, el tiempo que está pastoreando, si bebe, un montón de variables de la alimentación del animal que le permite al productor optimizar su sistema, hacer ajustes finos para maximizar la producción. A partir de 2013 tomamos contacto con los chicos del Departamento de Investigación y tenemos muchísimas expectativas, hicimos un estudio de mercado y dio muy positivo. Los productores están expectantes, hicimos un sondeo y están expectantes y creemos que favorece muchísimo al productor, ya que las generaciones de productores hoy se fueron renovando y están buscando mejorar las producciones y que la producción sea cada vez más pulida y cada vez puedan sacar el mayor rendimiento, ya sea en lecheras o en consumo. Comenzaron las jornadas de jóvenes emprendedores. La universidad a través del programa Procura SER es acercarle el conocimiento necesario para pensar en lo que son las políticas de negocios, el marketing necesario para llevar adelante las actividades y todo el asesoramiento que pueda hacerle falta, pero la diversidad de la temática es amplísima. Recibimos 55 trabajos de toda Latinoamérica, en estos 9 años hemos recibido 350 trabajos y es el momento en que nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria presentan sus ideas, presentan sus planes de emprendimiento y lo pueden socializar con emprendedores de otros puntos de Latinoamérica. La UNL presentará el ciclo de conciertos Profesores del ISM el viernes 31 de octubre a las 19 en el Instituto Superior de Música. La idea del Instituto es, en principio, como se llama jornada, o sea, una muestra de los profesores del Instituto, y nosotros somos la parte de muestra de alumnos. Va a estar el trío Madre Luz, que es conformado por una de las profesoras del Instituto, que es Selena Golzak, y nosotros, el trío Cosas, que somos tres estudiantes del mismo Instituto. Compartimos lo que es el repertorio, que es música latinoamericana, y también un poco de lo que es nuestra música folclórica y argentina, el viernes 31 a las 19 horas en el auditorio del Instituto. Más info en www.unl.edu.ar